Para regular los precios de alimentos, Santa Fe avanza en su ley de góndolas. La semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley de góndolas. El presidente del bloque socialista, Joaquín Blanco, autor del proyecto, se refiere a la importancia de esta ley y su alcance. En realidad, a nivel nacional, ya en ley hubo un acuerdo entre todos los partidos políticos a nivel nacional. Se aprobó en Diputados de la Nación en el mes de noviembre, cuando era presidente todavía Macri, y en el Senado de la Nación en febrero. Y es una ley que no tuvo ningún voto en contra, en las dos cámaras. Con lo cual es una ley que ha superado la grieta política que vive en la Argentina y que nació con mucha fuerza. Así que esa ley nacional ya está vigente. Está trabajando en la reglamentación de la misma del ministro Culfas y va a estar en Vicencia en la Argentina a partir de que surja esa reglamentación. Nosotros lo que hicimos en marzo del año pasado fue presentar la iniciativa local, Santa Fe Sina, de la ley de góndolas, que para que la gente lo sepa, es una ley que busca que haya una real diversidad y una real competencia de productos y de marcas cuando uno va a los grandes supermercados. Y en nuestra ley lo que estamos impulsando es un fuerte estímulo a la producción local. Que de cada producto, cuando uno va a la góndola, tenga la opción de elegir marcas que se fabriquen en la localidad de origen o en la región o en la provincia de Santa Fe para que también haya un estímulo a las pymes locales. Y a ver, porque también en su momento, más allá del apoyo de todos los bloques que haya obtenido a nivel nacional, la ley de góndolas fue muy criticada sobre todo por algunos sectores empresarios, porque decían que era prácticamente inaplicable. O hablaban de que en realidad el Estado no podía meterse de lleno en ese tipo de controles en lo que pasaba en los supermercados. ¿Cómo se defiende usted frente a este tipo de críticas? A ver, las críticas fueron de aquellos que querían mantener los privilegios, ¿no? Los empresarios en realidad son los CEOs de las grandes empresas que están vinculados a estas multinacionales. No nos olvidemos que el mercado de los supermercados está súper concentrado en la Argentina. Tenemos siete grandes cadenas, cinco de origen extranjero, multinacional, estamos hablando de Carrefour, Walmart, Jumbo, Libertad, que son empresas que cotizan inclusión en las bolsas del extranjero, y dos grandes cadenas nacionales, que es de capitales nacionales, una es el Coto y otra es la Anónima. Y esas grandes cadenas concentran el 60% de lo que los argentinos comemos y bebemos. O sea, el 60% de los alimentos y bebidas se venden en alguna de las sucursales de estas siete cadenas, con lo cual tienen un poder enorme de dominación sobre toda la cadena, tanto para fijar precios a los proveedores como para fijar precios a los consumidores, a los clientes que vamos y nos paramos enfrente de unas góndolas. Lo cual, por supuesto que se quiere mantener ese privilegio de tener una alta rentabilidad para poder seguir teniendo esa gran ganancia que tienen los supermercados. Fíjate que salieron los datos del mes de marzo, mes que arrancó la cuarentena, y uno de los pocos sectores económicos que no solamente les fue bien, sino que crecieron en su participación, son los supermercados. Entonces, evidentemente que son canales de distribución masiva de alimentos, de bebidas, de productos de higiene, que tienen un amplio poder. Así que nosotros en la ley establecimos hasta un plazo para adaptarse, hasta un año para que las cuestiones logísticas, las cuestiones que tengan que ver con la infraestructura de cada local se puedan adaptar, pero también le dimos herramientas al Ministerio de la Producción para que controle, para que multe, para que aplique sanciones ante incumplimiento de la ley. Con lo cual, digo, como toda ley que trae cambios, puede haber alguna resistencia sectorial. Pero insisto, es una ley importante que nació con un amplio consenso. Joaquín, usted evidentemente hace referencia a estas grandes cadenas de supermercados, pero conoce sin duda, sobre todo, que salvo Rosario, Santa Fe, Beno, Tuerto, Rafael y Reconquista, que son los conglomerados más grandes, en el resto de las poblaciones de la provincia, estas cadenas generalmente no tienen presencia y lo que pululan son grandes almacenes, muchos de ellos familiares, muchos supermercados de los llamados chinos. ¿Esta ley también los involucra a ellos o no? Es muy buena tu pregunta. Nosotros establecimos que no importa el tamaño del supermercado, sino que importa el poder o la capacidad de los dueños. Porque también, por ejemplo, está la cadena DAR, los DAR son cadenas de autoservicios, pero que también son de una multinacional. O vos bien decías, los supermercados chinos son autoservicios pequeños, de barrio, pero muchas veces son redes donde está un mismo capital, un mismo grupo de empresarios. Entonces, la ley es obligatoria para los grandes grupos de empresarios, sean supermercados o sean autoservicios. Y es obligatoria para quién? Porque esto es muy importante. Para los supermercados mayoristas, las grandes superficies de supermercados mayoristas, llámese los macro, por ejemplo, están alcanzados por esta ley y eso es muy importante porque repercute en el precio justamente de los almacenes que vos nombrabas, del interior de la provincia, que generalmente se abastecen en estas grandes distribuidoras mayoristas. Con lo cual, digo, no toca el pequeño, no toca la pyme, pero sí influye de forma directa en el precio de los productos que ellos van a vender. Preocupación por el poco dinero que recibió la provincia de Nación respecto a otras provincias del país y el silencio del gobierno de Santa Fe al respecto. Esto decía el diputado Joaquín Blanco. Es una cuestión que ha sido tanto en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner como en los demás. Se repite ahora una inquietud con respecto al gobierno de Alberto Fernández. Yo creo que lo que cambia es lo que vos decís. Falta una presencia de Santa Fe en Buenos Aires. Falta una presencia de un gobernador y de ponerse la camiseta de Santa Fe para defender nuestros intereses. Fijate lo que está pasando, por ejemplo, con las provincias petroleras. Neuquén, por ejemplo, hizo un fuerte lobby para conservar el precio del barril del petróleo y todos los argentinos estamos con nuestros impuestos subsidiando el barril del petróleo, el criollo, que lo estamos pagando a 45 dólares cuando a nivel internacional se cotiza entre 30 y 35 dólares. Esa diferencia la pagamos todos con nuestros impuestos y esto es un fuerte lobby y la industria petrolera y de los gobiernos petroleros. Fijate la diferencia con Santa Fe. A nosotros nos están perjudicando claramente con el biodiesel que es nuestro recurso estratégico, que es nuestra energía, que es un recurso renovable, que tenemos la concentración de las empresas más modernas de biodiesel en nuestro cordón industrial alrededor del puerto de Pandorenzo y nos están perjudicando a nivel internacional y a nivel nacional y no hay una fuerte voz ni del gobierno ni de su ministro planteando este tema en la agenda. Es un tema estratégico. Son 1.200 millones de dólares que se exportan por año a Estados Unidos. O sea, es una de las empresas que agrega valor en la provincia de Santa Fe, que genera empleo, que aporta innovación y que genera dólares para el país. Bueno, como ejemplo como esto tenemos muchos diciendo esta cuestión de fondo. No hay una agenda estratégica de defensa de los intereses de Santa Fe en Buenos Aires y bueno, eso lo estamos pagando todos. La situación del transporte urbano e interurbano señalando que es gravísima, que no tiene antecedentes y que se agrava en el interior de la provincia. Bueno, el transporte es realmente un escándalo en el sentido de es histórico el paro este y lo que se viene que va a ser más grave es el transporte interurbano. El transporte interurbano que conecta, por ejemplo, Cañada de Bones con Rosario va a sufrir muchísimo también porque es un transporte inclusive más caro por los kilómetros que recorre y por los pasajeros que lleva. Con lo cual, digo, aquí hay una crisis sistémica del transporte y si no hay una política nacional y que hay una política provincial de diseñar ese sistema, estamos en problemas. Acordate que en el mes de diciembre asumió el secretario del transporte de la provincia hablando del boleto gratuito para los estudiantes y del tren de cercanías para conectar a Cañada de Bones con Rosario. Bueno, hoy la agenda es completamente diferente. Hoy directamente no tenemos transporte. Entonces, me parece que el gobierno provincial tiene que involucrarse más, laitarse en este tema y tratar de lograr una solución definitiva a esto porque no tener transporte no solamente es un derecho constitucional que está siendo vulnerado, sino que tiene un impacto enorme en el comercio porque obviamente los comerciantes que abren después de 60 días de cuarentena se dan cuenta de que los clientes no pueden llegar a su vidriera porque no hay transporte público. Con lo cual, digo, la situación es realmente desesperante y se falta más vigor y más energía en el gobierno provincial para ponerse al frente este tema. Y la última consulta que le hacemos, Joaquín, hay una serie de, una batería, llamémosle, de propuestas que podrían significar una mejora o en todo caso tratar de paliar la situación para las pymes, para los comercios que están allí en análisis. ¿De qué se trata esto? Sí, básicamente es una batería del frente progresista que apunta a sostener cuestiones sociales como es el programa Nueva Oportunidad para aquellos jóvenes que están excluidos de la sociedad y de incluirlos y buscarlos e integrarlos y por otro lado asistencia a pymes y a comerciantes para apoyarlos con el pago de sus alquileres y con el capital de trabajo. Son iniciativas concretas pensando en reducir daños ante el drama social y económico que supone el fin de, la salida de la pandemia. Gracias por ver el video.